Hola, soy Carmen Pujante, profesora titular del área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Murcia. También he sido profesora en Educación Secundaria y en otros niveles y diversas modalidades. Deseo presentar el curso para hacer un comentario narratológico, enfoque analítico, crítico y didáctico, con el que se pretende ofrecer algunas claves para comentar textos, en este caso narrativos breves, a partir de bases teórico-críticas, entre las muchas y diversas que se pueden postular. Quizá eres un lector diletante o un profesor interesado en alternativas didácticas, o tal vez un estudiante que, independientemente del nivel o la especialidad, tras un acercamiento, por ejemplo, en estudios preuniversitarios, estima necesario aquilatar algunos conocimientos y técnicas. Ciertamente, no hay una hoja de instrucciones para comentar un texto, pues por su propia idiosincrasia tiene mucho de quien lo realiza, que aporta su visión o su bagaje, si bien se procura hacer desde una argumentación sólida, pero no menos deleitable. Para cumplir el objetivo principal, desarrollar o fortalecer destrezas encaminadas a la realización de comentarios literarios, se presenta, además de una introducción, cuatro módulos. Son divididos en varios apartados y suman quince breves vídeos. Cada sección de los módulos se estructura del siguiente modo. Primeramente, se realiza la presentación breve de nociones básicas sobre un determinado elemento narrativo, seguidamente una ejemplificación a través de fragmentos del texto seleccionado y un análisis crítico y, finalmente, una propuesta de interpretación con un breve comentario. En consonancia con las competencias y destrezas del curso, la metodología prevista es de carácter teórico-práctico, en concreto, a partir de un cuento como es el titulado El dúo de la tos, del gran escritor Leopoldo Alasclari. En la guía didáctica del curso se puede obtener más información. Gracias por el interés.